¿Necesitas una guía de farmeo de materiales y todo para cuando te salga Song Lee lo puedas subir y darle todo el poder que se merece? Pues aquí en Super Apps te daremos una guía de farmeo para que subas a tu Dios Jesucristo Song Lee. Te vamos a decir todos los materiales que necesitas para subir a Song Lee, sus armas, talentos y algunos consejitos para que tu ruta de farmeo sea la mejor y no gastes tus recursos mal. ¡Hey muy buenas Super Apps! Bienvenidos a Super Apps. En este video vamos a mostrarte todo lo que necesitas para subir a Song Lee hasta el nivel 90. Recuerda que en la línea del tiempo te vamos a dejar paso por paso lo que tienes que hacer para que vayas a lo que más te interese. Pero te recordamos ver completo el video para que no se te pase ningún consejo y no tires recursos a la basura. Materiales de ascensión para Song Lee Para empezar con los materiales de ascensión para Song Lee, te vamos a decir la lista de todo lo que necesitas por nivel de ascensión y más adelante una guía para farmear todo esto. Los materiales de recolección para ascender a Song Lee del 20 al 40 son los siguientes. Un pedacito de topacio primitiva, eh que es eso primitiva, 3 curlapis, 3 condensados de slime, 20.000 moras y 6 cifras de 4 estrellas. Estos serían los primeritos materiales para ascender del 0 a 1 a Song Lee. Como ves son los materiales muy sencillos de conseguir, lo bueno viene para los siguientes niveles de ascensión. Para la ascensión al 2, nivel 40 a 50 necesitarás los siguientes materiales. 3 fragmentos de topacio primitiva, 2 pilares de basalto, 10 curlapis, 15 condensados de slime, 40.000 moras y 28 libros de 4 estrellas y 4 libros de 3 estrellas. Para ascender al 3, nivel 50 a 60 necesitarás lo siguiente. 6 fragmentos de topacio primitiva, 4 pilares de basalto, 20 curlapis, 12 babas de slime, 60.000 moras, 28 libros de 4 estrellas, 3 libros de 3 estrellas y 4 libros de 1 estrella. Para ascender al 4, nivel 60 a 70 necesitarás los siguientes materiales. 3 trozos de topacio primitiva, 8 pilares de basalto, 30 curlapis, 18 babas de slime, 80.000 moras, 42 libros de 4 estrellas, 2 libros de 3 estrellas y 4 libros de 1 estrella. Bien, esta recolecta de materiales poco a poco se está complicando más y más. En unos momentos te vamos a dar unos consejitos para que no tires tus recursos a la basura, así que no te muevas de donde estás para que no se te pasen estos consejitos. Banda, ahora sí, aquí es cuando debes sacar todo el power, porque desde el nivel de ascensión 5 y 6, sí necesitarás muchos más materiales y aquí te los dejamos. Para ascender al 5, del nivel 70 al 80 necesitarás lo siguiente, 6 trozos de topacio primitiva, 12 pilares de basalto, 45 curlapis, 2 esencias de slime, 100.000 de moras y 59 libros de 4 estrellas y 3 libros de 3 estrellas. Ya por último, para ascender al 6, que sería del nivel 80 al 90 necesitarás los siguientes materiales, 6 topacio espiritiva, 20 pilares de basalto, 60 corlapis, 24 esencias de slime, 120.000 moras y 80 libros de 4 estrellas, 2 libros de 3 estrellas y 1 de 1 estrella. ¿Cómo ves? ¿Son muchos materiales? Este es el costo para darle todo lo que necesitan nuestras papisongli. ¿Tú a qué otro personaje lleva al ascendista del 90? Deja en los comentarios con qué personaje gastaste tantos recursos y dinos cuánto tiempo te costó reunir estos materiales. En cuanto a los libros y moras que necesitas para subir a tu personaje al máximo, son 421 libros morados y 2.092.000 moras en total. En las tarjetas y la descripción del video, te vamos a dejar unos videos de cómo conseguir libros y moras rápidamente. Rutas de farmeo Para empezar con estas rutas de farmeo, nos gustaría que en los comentarios nos dijeras qué otras guías de farmeo te gustaría ver en el canal. Por ejemplo, aquí en las tarjetas te vamos a dejar la guía de farmeo de Xiao, por si gustas subirlo al 90. Slimes Empecemos con lo más sencillo. Como ven en los materiales de recolección, tenemos algunos materiales muy fáciles de recolectar y estamos hablando de los slimes. En total te vamos a decir cuántos necesitas y más adelante te diremos cómo conseguir estos slimes. En total necesitarás 18 condensados de slimes, 30 papas de slimes, 36 esencias de slimes. Este material lo puedes farmear eliminando a todos los slimes del camino. Es súper común que te encuentres esos enemigos en el mundo. Y seguramente tienes estos materiales en tu inventario. Pero en caso de que esté seco este material, te vamos a dejar un link en el mapa interactivo de Genshinipak para que te dé la ubicación exacta de estos enemigos. Corlapis El siguiente material de recolección son los corlapis. Este material de ascensión es típico del Iyue. Puedes encontrarlos dentro de cuevas, minas y en las cercanías de terrenos montañosos. En seguida te vamos a decir algunos lugares en donde podrás encontrar más fácil Corlapis. El primer lugar donde deberás de acudir es al monte Hulao. Ve al teletransporte del monte y haz esta ruta que te vamos a dejar en pantalla. El segundo lugar será el monte Tianhenk. Tendrás que ir al punto de teletransporte que está en el monte y dirigirte al suroeste de este. Haz la ruta que ves en pantalla. Recuerda que puedes pausar todas las veces que gustes el video para que puedas hacer esta ruta cada vez que quieras. El tercer lugar en donde te recomendamos que visites para encontrar estos materiales es en el teletransporte que se encuentra en el pase Lid. Podrás conseguir algunos Corlapis en esta zona. Otro lugar donde suelen encontrar bastante Corlapis en el valle Tiang Ki. En este podrás encontrar hasta 13 fragmentos de este material. Como puedes ver en la pantalla, tienes que hacer esta ruta para que puedas conseguir estos Corlapis. Si tú conoces algún otro lugar en donde puedes conseguir Corlapis, ponlo en los comentarios para que más gente conozca estas zonas. Estos son algunos lugares en donde puedes recolectar estos materiales. Recuerda que el material Corlapis es un objeto típico de las montañas de Liyue. Y aparecen en áreas como minas, montañas y punto muy importante es que cada 3 días vuelven a salir en el mapa. Para que puedas hacer tu respectivo farmeo. Si necesitas saber donde se encuentran todos los Corlapis, busca el mapa interactivo oficial de Henshin Impact en la descripción. Y ahí podrás buscar todos los materiales del juego. Materiales Elementales Song Lee es uno de los personajes más sutiles de Geo. Para poder hacerlo necesitarás pedacitos, fragmentos, trozos y la piedra completa de topaz y opritiva. Esos materiales podrás conseguirlos derrotando al jefe Hipostasis Geo. Te vamos a dejar la lista total de los materiales elementales para que los tengas presentes. Y más adelante te vamos a dar unos tips para echarte al jefe de una forma más rápida. Necesitarás en total un pedacito de topaz y opritiva, nueve fragmentos de topaz y opritiva, nueve trozos de topaz y opritiva y seis topaz y opritivas completos. Y también necesitarás pilar de basalto, el cual también te lo da cuando derrotas al jefe Hipostasis Geo. En total necesitarás 168 pilares de basalto. Y aquí te dejamos unos tips para derrotar al jefe muy rápido. Número 1. Como primer tip te recomiendo llevar un personaje de Geo o de Mandoble, ya que será casi indispensable para destruir los pilares del jefe. Como tip número 2. Para poder hacer daño al jefe deberás identificar el pilar sobre el que está situado. Y al romperlo el jefe bajará y será tu momento para hacerle todo el daño que puedas. Y 3. Este jefe está continuamente lanzando cosas, así que te recomiendo hacer reacciones elementales a los pilares para que de esta forma conseguir escudos de cristalización. De esta forma tus personajes aguantarán un poco más. 4. Al terminar con casi toda la vida del jefe, este entrará en un modo de regeneración de vida. Destruye los tres pilares a su alrededor para evitar que se cure. 4. Materiales para subir talentos Ahora vamos a dar una lista del total de todos los materiales que necesitas para subir sus talentos. Necesitarás estos materiales. 18 condensados de slime, 66 babas de slime, 93 esencias de slime, 9 enseñanzas del oro, 63 guías del oro, 14 filosofías del oro y 18 cuernos de monoceros Kaeli y 3 coronitas. 4. Guía de farmeo de materiales para talento En esta sección es un poco de lo mismo con los materiales de ascensión. Necesitarás slimes. En total necesitarás 18 condensados de slime, 66 babas de slime y 93 esencias de slime. Para los siguientes materiales tendrás que hacer uso de tu resina y hacer algunos jefecillos, así que ahí te dejamos cómo hacerlo. Para farmear los cuernos del monoceros Kaeli, o sea, arroba al Tartaglias, tendrás que hacer lo siguiente. Como tip número uno te recomiendo llevar dos personajes de piro ya que Tartaglia este elemento hidro y electro en su última fase. 2. Tartaglia suele atacar directo con su arco, así que te recomiendo que primero esquives sus flechas y después ataques, ya que mete bastante daño a distancia. 3. Mantente siempre cerca de él, ya que de esta manera podrás pegarle enseguida de que esquives. Y para poder farmear los libros, para los talentos tendrás que farmearlo los días miércoles, sábados y domingos, porque solamente estos días están abiertos el dominio de la mansión Taishan. 3. Mejor arma y cómo farmearla Afortunadamente Song Lee tiene una gran variedad de armas gratis para poder ponerle. La mejor opción dependerá del uso que le quieras dar a Song Lee. Si quieres que su ulti pegue mucho, ponle la lanza del peñasco oscuro. Si quieres recargar tu ulti muy rápido, puedes ponerle el prototipo estelar o la lanza de favonios por su recarga de energía de ambas. O si tú lo que quieres es tener unos jugos súper resistentes y no gastar tantos recursos, sube la borra negra. Es la mejor opción de 3 estrellas para él, debido a que escala con vida y pues te da bastante escudito, la verdad. ¿Song Lee es el mejor geo del juego? Y bueno, superappers, como ven, tienen mucho trabajo que hacer para conseguir esos materiales, para subir el talento, su nivel, a Song Lee. Si tienes algunas dudas sobre dónde y cómo conseguir algunos de los materiales mostrados en el video, no te preocupes. Puedes ingresar a nuestro Discord, ya que ahí podrás ponernos cualquier duda o sugerencia y tendrás ahí mismo un link de un mapa interactivo de todo Henshin Impact para que puedas farmear todas las cosas para el papito de Song Lee. Y bueno, más que decir, espero que te haya servido el video. Y si conoces a alguien que necesitará esta información, no dudes en compartírselo para que le pueda dar el amor necesario a Song Lee. Nos vemos para la próxima, superappers. Bye, bye. Este anuncio no tiene ninguna bruja trabajando bajo en misión. Te recomendamos que nos visiten en nuestro canal Twitch, twitch.tv-superappers. Nos puedes ver el miércoles a domingo a las 9.30 pm hora México. Bye. ¡Suscríbete al canal!